hola buena gente aqui estamos en un video de la wave 3 del monkey poke edition 0.13.0 asi que en el link de la descripcion dejare el video launcher para la 0.13 descarga de la 0.13 así que yo lo nuevo que le he visto, en cambio decían que hay un nuevo rail pero no se donde estará bueno queria comentar de que ya estan haciendo muchos haters en el canal asi que nie me vale vergo todos los haters que estan en todo el canal y si eres un hater como este tipo pues nie que le puede hacer y dale me gusta al video si te gusto suscribete a esas cosas y si eres un hater del canal dale no me gusta y acepto tu opinion asi que chao chao y y y y y y y